Dame tus huellas Miénteme un poco para mantenerme atento Hazme una maca con el menguante de la luna Dame tu risa para los tiempos en verdad Quítate el peso de los besos que te sobren Es tan difícil respirar El aire en que no estás es tan difícil Dame tus sueños para hacerte una diadema Dame el pasado para no quitarte el tiempo Que lo que te está sobrando a mí me salva la vida Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio de tus ojos cuando duermes Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Ponle mi nombre al lunar de tu mejilla Pide a tu oído que me escuche cuando miro Salva mis manos con el roce de tu espalda Dame el remedio para no curarme Nunca es que es tan fácil respirar El aire cuando estás siempre es tan fácil Dame tus sueños para hacerte una diadema Dame el pasado para no quitarte el tiempo Que lo que te está sobrando a mí me salva la vida Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio de tus ojos cuando duermes Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Quítame un beso, póntelo donde prefieras Dame un pretexto para restrenar mi vida Dame lo que quieras darme Quítame lo que tú quieras Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio de tus ojos cuando duermes Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Gracias por ver el video.